Muchas gracias, Taladri, para ti y para todo el colectivo de La Esquina del Clásico. Bueno, ha sido un día feliz, nada más que recordar lo vivido antes. Pero también, bueno, tener la posibilidad de estar en el Tokio Don, verlo abarrotado y a un Shohei Otani luciendo frente a los colores de Japón, aunque realmente no tuvo su mejor noche, pero creo que ha sido lo mejor de esta fecha aquí en Japón. No, yo creo que además se consolidó la situación o la posición de Japón como favorito, indiscutible. Desde el primer momento y se ratificó, tiene un equipo, para mí, fíjate, si te voy a decir para mí, aunque lo que vienen son los mejores juegos, deben ser los mejores juegos, Japón va a ser favorito contra el que gane entre Puerto Rico y México. Sí, estoy de acuerdo. Pero a la inversa, seamos honestos, creo que el que gane entre Venezuela y Estados Unidos va a salir con la etiqueta de favorito frente a Cuba. Lo que no se puede descartar ya esta instancia, que Cuba, o que el que gane de la otra parte, sale con favorito porque es un juego, es un juego, un juego lo gana cualquiera. Y se tira a todo el mundo. Este clásico ha sido realmente impredecible. ¿Quién iba a poder pensar que Dominicana no iba a avanzar a esta instancia? O que Italia y Australia estuvieran aquí cruzándose. Yo creo que en general, independientemente a que los dos de los grandes favoritos, que son precisamente el equipo de Estados Unidos y el de Japón, avanzan a esta instancia, Venezuela ha mostrado que no va a ser un equipo nada fácil. Y bueno, hay que ver en qué situación llegan estos elencos a la final, porque no se puede descartar lesiones de último momento, de estas molestias que a veces los equipos influyen para que no participe algún jugador y a veces son de los determinantes. Y si te digo una cosa, me encanta lo desinhibido que está el equipo cubano. O sea, lo libre que están jugando. Y si hay una sorpresa, va a ser Cuba. Fíjense, si hay una sorpresa, va a ser Cuba. Aunque sea un lugar bastante, se sabe, difícil para jugar, pero si hay una gran sorpresa, va a ser Cuba. Bueno, nos vamos para nuestro territorio. Así que mañana, desde el aeropuerto, vamos a volver a hacer contacto con ustedes. Un abrazo a todos.